Nos encontramos con el diputado del PRD, Rafael Hernández Soriano. Diputado, ¿nos podría platicar de las iniciativas que acaba de presentar? Sí, presentamos dos propuestas de adiciones y reformas a la Ley General del Servicio Profesional Docente y otra más al Código Penal Federal en materia de pederastia. Aunque ya está tipificado en el Código y hay sanciones para los delincuentes, a los que materialicen el delito, es necesario atender un fenómeno que se está dando en estructuras jerárquicas en diferentes lugares, desde la familia, la autoridad de los padres, tíos, etc., en los clubes deportivos, en los centros de educación básica de nuestro país y desde luego también en varias iglesias de cultos religiosos. Se está dando la característica del encubrimiento. El superior jerárquico se da cuenta, no denuncia, o la madre, el padre se da cuenta de que un familiar se mete con la niña y le hace tocamientos en el baño, etc., y después resulta que dicen, pues es que no le creí o no me di cuenta. Y cuando hay una influencia moral y también de carácter laboral, pues es un aprovechamiento, digamos, doloso incluso de esa jerarquía. Por eso estamos proponiendo que en la ley de docencia se elabore, se ordene que los organismos descentralizados se elaboren una relación de los sentenciados de pederastia para que se les impida ya poder tener acercamiento con la niñez. Esa es una de las propuestas en términos sencillos. La modificación del Código Penal tiene que ver con equiparar el delito de encubrimiento con el delito de pederastia en términos de las penas. Es decir, quien proteja, quien calle, no denuncie, tiene que asumir una responsabilidad porque estamos obligados a proteger a la niñez. Estamos planteando también que quien cambie de domicilio a los responsables, ya sea un ministro de culto o un docente, también se endurezcan las penas. Es decir, estamos tratando con estas iniciativas de cumplir el precepto de cuarto constitucional en el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Sí, muy bien, diputada.